Con más información, 7 de la mañana con 19 minutos. Gracias por estarnos acompañando por todas partes. Les recuerdo, suscribas al canal de YouTube en Proyecto Puente, desde su casa, desde su oficina, desde su tablet, su pantalla plana. En cualquier parte ahí en el canal de YouTube nos puede ver en vivo o a lo largo del día, si se lo pierde después de que se acabe. Todo el día estamos impactando en esta multiplataforma. Estamos en Facebook. Saludos, facebookeros y youtuberos. Buenos días. 6, 6, 24, 0, 5, 7, 3, 6, 8, el WhatsApp. En podcast, también en Proyecto Puente, en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y por todas partes, TikTok, arroba el Alberto Medina, TuneIn, Twitter, Instagram, proyectopuente.com.mx, 88.1 FM, la voz del PITIC, 101.5 FM, en Moctezuma y toda la sierra. Dolly Esteves desde Washington. Bienvenidas, buenos días. Gusto saludarte, mi estimadísima. El levantamiento, el uso del cubrebocas está generando polémica. También nos comentas en Twitter, confusión en estados que no lo habían utilizado, no lo habían hecho obligatorio, pero pues un California está dentro de la lista. Coméntanos, por favor, porque Estados Unidos siempre marca también la pauta, la línea. Algunos países europeos, por ejemplo, Reino Unido, el primer ministro no está siendo obligatorio. Entonces, empieza esto a, pues como siempre lo fue, cada quien con su criterio en el mundo. Dolly Esteves. Sí, así es. Un creciente número, bueno, yo diría la mayoría de los estados en Estados Unidos se han adelantado a las recomendaciones del gobierno federal y están levantando o dejando vencer las órdenes de uso general de mascarillas. Y esto, como dices, ha generado polémica entre científicos y el público respecto a si es el momento oportuno o conviene esperar a que la pandemia esté más controlada. El caso es que California, Connecticut, Nueva Jersey, Pensilvania, Oregón y Delaware han abandonado o anunciado que pronto abandonará el uso de mascarillas esta semana. Y también esta semana en Nueva York, Illinois, Rhode Island, los gobernadores ya suspendieron o van a suspender algunos hasta el día de hoy, otros hasta finales de mes, el uso de la mascarilla que hay que recordar fue impuesta en diciembre pasado en medio del Omicron. El miércoles, la gobernadora de Nueva York, que siempre ha sido como el epicentro de este contagio, la demócrata Kathy Hochul, anunció que pondrá fin al mandato de uso de cubrebocas en el estado que aplicaba para la mayoría de los espacios públicos cerrados. No obstante, mantendrá el requerimiento en las escuelas, los centros de atención médica y ciertos tipos de refugios y en el transporte público. Las empresas privadas en Nueva York también podrán establecer sus propias reglas de uso de mascarilla para el personal y sus clientes. Si bien el número de contagios ha bajado a un promedio diario de 230 mil y el total de hospitalizaciones son menos de 100 mil, un promedio diario de 2.500, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, que es la principal agencia federal reguladora, pidió cautela. Tras una reunión en la Casa Blanca, la doctora Rachel Walensky, que es la directora del CDC, dijo que la agencia sigue recomendando el uso de mascarillas en regiones de alto y sustancial contagio. Y fue secundada por la vocera del presidente Biden, John Psaki, que señaló que la gente que vive en estados que han revertido el mandato sobre uso de mascarillas deben seguir las directrices de la CDC. Algunos críticos señalan que es prematuro levantar estas restricciones del uso de mascarillas y sostienen que la decisión de los gobernadores, que por cierto la mayoría son demócratas, es una decisión política que ha estado siendo coordinada desde las elecciones de noviembre pasado. Al día de hoy, Luis Alberto, 29 estados que tenían órdenes de uso general de mascarillas en lugares públicos, las han cancelado por completo. 11 estados nunca impusieron mandatos, estados por cierto gobernados por republicanos durante la pandemia y algunos como Florida, Iowa, Montana, Tennessee, Texas, han adoptado medidas legislativas o ejecutivas para evitar que los gobiernos locales y los distritos escolares los impongan. O sea, son estados que están muy en contra del uso de las mascarillas. Los mandatos estatales restantes y esos en ciudades o condados varían mucho en detalle. Por ejemplo, las exenciones para los niños varían en la edad límite de 2 a 9 años, pero en términos generales requieren mascarillas en espacios públicos cerrados como restaurantes y tiendas. Todo esto ha generado una gran polémica y confusión. Una nueva encuesta, de hecho, del Centro Pew, muestra que ha aumentado la confusión entre el público por los cambios en las recomendaciones de salud pública a 60%, mientras que el verano pasado era 53% de confusión. En Washington, o sea, la capital de Estados Unidos, el uso de mascarillas en interiores, impuesto el 21 de diciembre tras la emergencia del resurgimiento de la variante Omicron, va a seguir vigente hasta el 28 de este mes, de febrero. Se requiere que las personas mayores de 2 años se cumplan la boca en lugares públicos cerrados y estén vacunadas o no. Entonces, Estados Unidos, como sabemos, es un país enorme, es una federación. Cada estado, cada condado, cada municipio, cada escuela, cada director de escuela tiene la habilidad o la facultad de decidir qué se hace con las mascarillas. Entonces, la recomendación del gobierno federal es cautela, seguir usándolas donde hay mucho repunte del Omicron, que son los estados donde hay menos vacunación, pero la gente pues está confundida, ¿no?, porque cada quien está haciendo lo que más le convenga, y muchas veces no solamente que más le convenga a la salud pública, sino políticamente, porque este año también hay elecciones intermedias. Y así está el mundo, pero sí, es que, digo, Europa, así está. Italia aplica un criterio, Reino Unido aplica otro criterio. Londres aplica... Dinamarca, por ejemplo, anunció que va a cambiar todo, o sea, se cancela todo ahí en Dinamarca. Por ejemplo, exactamente, de parte de la Unión Europea, es decir, aunque sea escandinavo, es decir, cancela todo. Entonces, cada quien ya está haciendo lo que quiere. Aquí en México, también en los municipios, es decir, escudados en la autonomía, y yo sí... Fíjate, me llaman mucho dos datos duros que presentas. Del 3 al 60% la gente está confundida. ¿Creció del PIU del 3 al 60%, sí? No, el 60% está confundida, según la encuesta. Pero cuando... El año pasado era el 57% estaba confundida. O sea, siempre han sido muy confusas. Ah, del 57 al 60. Escuché el 3, escuché más entonces. Pero el 60 es mucho. El 60% de la gente no sabe. Si tú te paras en la calle ahí en Tucson y le preguntas cómo está la política aquí de las recomendaciones de mascarilla, te van a decir, pues, ¿quién sabe? No, cada quien está... Yo, en lo personal, la uso cada vez que salgo de mi casa. Y cada vez que entro, a menos que esté afuera. Pero si voy a un supermercado, o si voy a una oficina, o voy a entrevistar a alguien, yo uso mi mascarilla y no me la quito. En el salón de belleza, todo esto. Pero en muchos lugares hay afuera, en la entrada se recomienda el uso de mascarilla. Pues, fíjate, me tocó ir a Phoenix, estuve, bueno, en Tucson y en Phoenix, estuve en noviembre, diciembre, tres días en cada ciudad. Tres días en Phoenix y dos días en Tucson. Y nunca había... Nadie me pidió ni el certificado de vacunación, ni la mascarilla. En Phoenix, la mascarilla para nada, ¿eh? Entrabas a donde quieras. Es decir, laxo. Estábamos más estrictos aquí. Pero me llama la atención, veintinueve estados... Porque es un estado gobernado por los republicanos, ese. Sí, exacto. Entonces, ese es el problema. Cada estado está muy politizado el uso. Ese es el problema. En lugar de que dejemos que los científicos nos digan qué hacemos, y a veces hasta ellos no coinciden, los políticos están tomando las decisiones de acuerdo a sus preferencias o sus calendarios políticos. Totalmente. Además, son ya veintinueve estados de los cincuenta y dos. Vaya, el uso general de mascarilla en público está cancelado. Entonces, veintinueve ya. Sí. Esto va a impactar aquí, ¿eh? Créeme, también va a bajar el debate. Por eso queríamos una... Y como Nueva York también, que es la punta del lance, exacto, porque fue el más golpeado al principio de la pandemia y lo que dijo la gobernadora. Dolia, ¿sí? ¿Ibas a decir algo más para cerrar? No, no, no. Así está la cosa. Y sí, o sea, hay que reconocer que está bajando el contagio y de que las hospitalizaciones son un número menor de 100.000 en total en toda la Unión Americana. Pero no estamos todavía... No debemos cantar victoria. Quizás en un mes, en dos meses, pero tú sabes la cultura del estadounidense es siempre andar de prisa en todo. Son muy poco pacientes en las cosas. Todos lo quieren ahora y ya. Totalmente. Y hay que reconocer que también hay fatiga. Tenemos dos años con esta cuestión. No, pero totalmente ya. Es entendible. Total, ya. Y creo que vi también, no sé si Fauci dijo, que ya también el encierro había sido un error. Si le encierro el terror, hay fuentes también. El debate está fuerte. Ya, existe en el punto medular. Es fatiga, es cansancio, un hartazgo. La gente incluso ya no cree. Es mucha manipulación, es mucho terror. Y de repente ahora nos sale Pfizer con que... ¿Qué creen? Hay una pastilla para aliviar el coronavirus. ¡Ah, órale! Pues por ahí hubieran empezado. Que querían traer una nueva... Digo, está muy de manipulación en esto también, Dolea. La verdad, es decir, si vamos a otros intereses. La sensación es que es una situación inédita. Nunca el mundo había pasado por algo así. Es cierto, sí, es cierto. Pero Dolea, ¿ya nadie...? ¿Mande? Se está haciendo camino al marchar, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hoy tenemos no las teníamos al inicio, empezando con la vacuna. Estoy de acuerdo. Y los científicos no tienen experiencia o punto de referencia de qué hacer con esto, ¿no? Así es. Muy bien. Un día dicen una cosa y al otro día... Exactamente. La diste también otro punto. Ni la OMS le atinó, nadie le atina. Primero dijo que Omicron no era letal. A ratos sí. Es decir, nadie... La ciencia médica fue rebasada también. Es decir, no hubo un... Vamos a decirlo, algo específico. En fin, me alargué mi apreciada Dolea. Te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Claro que sí. Buenos días. Buenos días. Buen fin de semana. Igualmente, un corte y vuelvo con buenas noticias. La sección buenas noticias. Tengo una historia muy interesante. Tomás abarca y lo que viene en la renovación de los magistrados de transparencia. Va a haber un corte de agua en casi la mitad de la ciudad. Ahorita le voy a contar. Está el presidente aquí que ha dicho. Fin de semana en el Super Bowl, el Hospital Sima. Los nominados al Oscar y mucho más.